Ahora quiero invitar a nuestros televidentes a que disfruten de la presencia de una mujer maravillosa, nuestra nueva Virreina Nacional del Bambuco, una barranquillera espectacular que dejó la mejor energía en el departamento del Huila y que hoy se va a dirigir a ustedes para agradecer ese acompañamiento tan espectacular que realizaron con ella, Yailin Cabrera de la Voz, nuestra Virreina Nacional del Bambuco. Gracias, gracias. Buenos días, ¿cómo están? Susan, Camila, ¿cómo están? Buenos días, feliz de estar aquí acompañándolas. Para nosotros es un placer de verdad poder conocerte ahora, lo digo personalmente, gracias a tu de la oportunidad, yo creo que hace algún momento de hablar contigo y qué rico tenerte acá porque, bueno, uno detrás de cámaras, haciendo sus transmisiones, siempre escucha la favorita y sin lugar a duda, pues siempre fuiste tú, entre otras niñas. Hablemos un poco cómo fue este proceso de preparación del baile del San Juan Nero Huilense y también qué significó a ti representar a Barranquilla. Bueno, sí, fue un proceso muy bonito, comenzó a mediados del mes de abril con el tema del decreto, porque uno, bueno, en Barranquilla no se hace por medio de concurso, sino por medio de decreto. Ingresamos los papeles a la Secretaría de Cultura y ahí deciden, pues, por la mejor hoja de vida, cuál es la niña más opcionada para venir a representar al distrito de Barranquilla. Entonces me llaman y me dicen, señorita, venga por su decreto, que eso es suyo. Yo voy a la Secretaría, recibo el decreto y a partir de ahí comienza todo el proceso de preparación con mi parejo, James Jamesquita. Entonces yo venía a Neiva, yo vine por primera vez a Neiva y quedé encantada, porque se parece mucho a Barranquilla con el tema del clima. Yo dije, no, gracias a Dios no hace frío, porque yo soy malísima con temas del frío. Y bueno, me vine a preparar aquí, duré una semana, digamos que conocí un poco de todo lo que es la cultura huilense y me preparaba entre Neiva y Barranquilla. En Barranquilla me preparaba Aileen Paola Rico, quien fue señorita Barranquilla al Reynado Nacional del Bambuco en el año 2016. Entonces a partir de ahí comenzó todo el tema de la preparación, mi familia, súper contenta, alegre. Y bueno, ese vino el día. Hace una semana exactamente comenzamos con el Reynado Nacional del Bambuco en su versión número 58 y la acogida que tuve por parte del pueblo Pita fue magnífica. Yo quedé súper contenta. Me decían, Reina, tú eres divina, tu carisma te hace única. Claro, uno costeño, imagínate, viene uno con esa sabrosura del carnaval de Barranquilla y fue magnífico para mí. Bueno, definitivamente fue un espectáculo ver. Ahí podemos ver las imágenes en pantalla de la energía que transmitía, por supuesto, la candidata en el destile folclórico. Y ya pues Camila había dicho que había tenido la oportunidad de hablar con ella y en una ocasión me dijo, no, yo me siento como en mi ciudad natal, viviendo mis festividades, viviendo mis fiestas y es algo definitivamente incomparable. Hablemos un poco de esa energía y de lo que podemos ver y pueden ver nuestros televidentes. No, en ese desfile realmente, y lo tengo que decir, yo no fingí, yo expresé todo lo que sentía durante todo el desfile, ¿no? Yo soy feliz, por lo menos, por supuesto, soy caribeña. Yo escucho música y obviamente mis hombros empiezan a moverse. Entonces la música estaba lejos, pero a mí me decían Barranquilla y yo movía los hombros cuando la gente me decía Barranquilla, la gente me saludaba, me llamaba por mi nombre, que me pareció muy bonito, la gente me decía Yailin, Yailin. Y yo pues saludaba a todo el mundo porque era muy bonito. Entonces esa energía que yo sentí por parte del pueblo pita y también de los foráneos, porque sabemos que las fiestas de San Pedro se caracterizan por tener mucha acogida de turistas, fue única. Entonces, claro, yo tenía, me vinieron cinco o seis personas de Barranquilla, pero vinieron a representar el carnaval de Barranquilla con su marimonda. Yo tenía mi bandera de Barranquilla que la ondeaba con mucho orgullo porque decía Barranquilla presente y pues digamos que todo el lema que yo utilicé durante el reinado fue en Barranquilla se baila San Juanero y así lo demostramos en todo el marco del festival folclórico y reinado nacional del bambuco. Yailin, anoche estuvieron muy pendientes los televidentes sobre el programa La Otra Ciudad con nuestro compañero Albatros Moro. De verdad, esto fue la sensación, muchas personas conectadas con nosotros y algo que nos llamó mucho la atención fue todo lo que tuviste que hacer para poder venir a representar a Barranquilla, ¿no? Actividades, rifas, bueno, todas esas actividades que sin lugar a dudas muchas reinas deben hacer para poder representarte de la mejor manera, en tu caso, pues tu ciudad. ¿Cómo fue esto? Así es, yo siempre he dicho que querer es poder y yo quería mucho venir a representar al distrito de Barranquilla el reinado nacional del bambuco. Sabemos claramente, como lo dijimos anteriormente en el programa, no es un reinado económico, es un reinado que implica unos costos desde el parejo hasta los vestidos, hasta la movilización, hasta acá, todo, todo implica unos costos. Entonces, claramente hay que tener un presupuesto, por supuesto hay empresas que digamos que te dan patrocinio en la ciudad de Barranquilla, pero no lo abarca todo. Entonces, empezamos con el tema de las rifas, yo tengo una empresa de zapatos, entonces yo dije, bueno, voy a hacer una rifa y voy a... los que se ganan, pues lo que gane se ganan dos pares de zapatos. Y claramente la gente me ayudó, yo trabajo en un canal regional allá en Barranquilla, entonces yo llegaba al canal y yo, bueno, me hacen el favor, si ustedes me quieren ver en el reinado nacional del bambuco, me colaboran con una boleta. Entonces, mi familia, mis amigos, de esa manera pude yo sentir el apoyo de ellos, gracias a Dios conté con Ángeles en la ciudad de Barranquilla que me ayudaron mucho, también con el tema de los vestidos, no, 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 de verdad que fue... todo se dio de la mejor manera para que yo pudiera estar presente en estas fiestas. Bueno, ya en este programa de nuestro compañero Albatros Moro definitivamente evidenciamos esa labor humana y esa parte humana de cada una de las candidatas, a cada una de las reinas y que definitivamente podemos darnos cuenta que en los diferentes certámenes, no solamente en nuestra región, porque incluso cuando estamos en un certamen reina nacional, reina departamental, siempre nos toca acudir a esas alternativas de venta de comida, de hacer bazares, reuniones con la familia, bonos de solidaridad, para este proyecto que de alguna manera lo llamamos en su momento proyecto de vida, proyecto de inicio para nuevos proyectos y que a una reina nacional o una candidata que venga a un certamen nacional también le toque esa clase de cosas, eso quiere decir que hay una labor importante, por supuesto, en esa trayectoria, en ese paso a paso de vida, ¿no? Sí, y eso hace más valioso el hecho de yo estar acá, es decir, lo logré, pude hacerlo, tuve tropezones, tuve que hacer muchos sacrificios, pero aquí estoy presente, representé de la mejor manera al distrito de Barranquilla, que era lo que al final se estaba buscando. Claro, claramente uno viene por la corona principal que es reina nacional del bambuco, pero yo estoy feliz y a partir de este virreinado que desde el primero de julio pues obtuve la labor de expandir el folclore huilense, también hace parte de mí. Bueno, hablemos un poco del San Juanero huilense, porque quiero decirte que ese es uno de los bailes más importantes para nosotros los huilenses, siendo el más importante, pero también uno de los más complicados a nivel nacional. ¿Cómo se hace para pasar de bailar toda esta música carnavalera de Barranquilla a bailar San Juanero huilense? O sea, debe ser muy complicado. Total, no, mira que pasa algo muy, para mí me pareció muy chistoso porque yo veía los videos al principio y yo decía, San Juanero huilense, fácil, o sea, ¿qué difícil puede ser? Se están caminando, sí, claro, esa bien decía. No jodas, eso es fácil. Ajá, niña, niña, eso es fácil, que yo en dos semanas me aprendo el San Juanero. Y vaya estrellón cuando empiezo yo a practicar el San Juanero, nada más con la caminada, yo decía, Dios mío, señor, qué difícil, me agitaba. Al momento me da mucha risa porque decía, ay, no, yo soy como arrítmica en ese momento del bambuqueo, porque no lograba agarrar el bambuqueo. Entonces, qué bonito es mostrar, demostrar que nada es fácil. No hay que subestimar ningún ritmo folclórico, en este caso, pues, de nuestra región, de nuestro país, Colombia. Y claro, empiezo yo con toda la preparación del San Juanero huilense, y lo decía anteriormente en el programa de ayer, yo decía, ay, Dios mío, me da súper duro porque yo soy costeña, acostumbraba a mover los hombros, acostumbraba a mover las caderas. Entonces, me decía mi parejo, calmada, calmada, esto tiene que tener una cadencia. Entonces, yo, bueno, listo, calmada. Entonces, yo la asociaba al tema de la cumbia, porque la cumbia de la mujer va muy elegante, muy quietecita. Entonces, yo decía, bueno, haz de cuenta que como si estuviese bailando cumbia desde el tronco para arriba. Entonces, así fue, ahí vemos mi súper parejo, la noche final. Ay, Dios mío, ese bambuqueo, señor. Yo decía, yo soy arrítmica porque al principio mi compañera en Barranquilla me decía, pero el bambuqueo es así, salta de un lado para otro. Y yo, ay, no. Eso es muy, muy difícil para mí. Pero bueno, gracias a Dios se logró. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta definitivamente que uno tiene un proceso súper bonito. Yo, yo capturé todo, pues, mi celular desde el principio, desde cómo quedaba yo con los pies llenos de vejigas. Acá dicen ampollas, allá en la costa decimos vejigas. Y yo decía, Dios mío, no puedo con mis pies. O sea, mis pies eran unos zapitos, un par de zapitos. No me quedaban los zapatos. Y ver ahora, de pronto, todo el proceso tan bonito que uno dice, lo logré. Lo logré y puedo decir, puedo decir, bailé San Juanero Huilense en el Huila, en Neiva. Estuvo en un reinado nacional del Mambuco y quedé virreina, que no es nada fácil. Qué bueno. Definitivamente son cosas que lo llenan a uno de mucha satisfacción. Y de ver definitivamente que los aires folclóricos y dancísticos son totalmente diferentes, pero que se hace una muy buena labor que una barranquillera, que una costeña, la costa caribe se haya llevado nuestra corona como virreina nacional del Mambuco, que es totalmente diferente. Y lo que más me gusta de todo eso es el intercambio cultural tan interesante, ¿no? No, increíble. Porque aparte de que ustedes tenían que hablar San Juanero Huilense, pues también había una muestra folclórica en donde ustedes evidenciaban las raíces de cada una de esas regiones, en tu caso, esa ciudad tan importante para nuestro país. ¿Cómo fue la relación con la actual reina? No, hermosa. De verdad que nosotros nos llevamos súper bien con todas las candidatas. Fue un ambiente muy bonito que se vive desde el principio. Y con Tania, la señorita Boyacá, también fue muy, muy bonito porque obviamente nosotros tuvimos que compartir días después de la velada de elección y coronación y ha sido súper bonito. Todas las noches después de las entrevistas nos metemos en su cuarto y hablamos y cotorreamos y rajamos, pero no, ha sido súper bonito. Ha quedado una amistad después del reinado, que es lo que al final uno se lleva. A tú ahorita hablabas del intercambio cultural que se vive también, no solamente en las muestras folclóricas, sino también en ese intercambio cultural que hay entre las diferentes candidatas. Claro, entonces desde el momento en que hablamos, como yo decía ayer, ya yo llego a Barranquilla hoy, llego hablando costeño, opita, paisa, boyacense, hasta de pronto esas pequeñas manifestaciones culturales que tenemos en los souvenirs o en los detalles que tiene cada una con las niñas de, pues con las concursantes. Entonces fue súper bonita la relación que tuvimos y llevo eso. Esas palabras con las cuales se llevan de nuestro pueblo, pitan cuál es. Ah, que yo decía, porque aquí cuando se olvida algo, entonces empiezan que esto, no sé qué, esto, entonces a mí me da mucha risa. O perjetantico, o aquí hablan mucho con la Jota, o a mí me encanta porque voy a llegar así súper, mi mamá va a decir, ajá, ¿y tú qué? O sea, ¿qué te hicieron por allá? ¿Te cambiaron o qué? Nosotros sabemos que, bueno, Susan y yo hemos tenido la oportunidad también de participar en certámenes y siempre dentro de las candidatas hay la que duerme más, hay la que es la más recochera, hay la que es un poquito más genial, antipática también. Háblanos un poco sobre esto. Bueno. Bueno, el personaje, personaje, personaje del reinado fue la señorita Antioquia definitivamente. ¿Por qué? Personalmente yo tengo un problema, es que cuando empiezo a reírme no puedo parar. O sea, y yo cuando estoy nerviosa, cuando estoy asustada, yo me empiezo a reír y no puedo parar. Y me da risa porque al momento... ¿Te pasa la misma que una amiga mía por acá? Al momento de la entrega de las llaves de la ciudad, que fue con el alcalde y con el gobernador, la policía nos regaló como unas moneditas súper bonitas, entonces me da mucha risa porque estaban entregándolas y pues decía el comandante, por favor tengan cuidado que no se vayan a caer las moneditas, entonces él no había terminado de hablar, estaban todas las moneditas en el suelo, entonces claro, yo miro a Antioquia y estaba ahí que muerta de la risa, y yo, ay no, Dios mío, tuve que voltearme porque a las dos nos dio un ataque de risa, entonces ella fue el personaje, quién más, a ver, la más dormilona, yo creo que también fue Antioquia, la más comelona, Antioquia, no, es que esa niña se lleva todos los premios, Guainía también, pues digamos que con las niñas que yo más tuve contacto fue con Boyacá, con Antioquia, con Huila, que vengo compartiendo con ella desde hace mucho tiempo porque antes de ser Huila ella era señorita Palermo, y también bailó con mi pareja James Amesquita, entonces nos encontrábamos en los ensayos y es una excelente niña, ¿con quién más? Con Bogotá también tuvimos contacto, éramos el grupito, éramos el combito, entonces se unían los edecanes, entonces venían los edecanes después de los eventos y hacemos desorden ahí, no, fue súper chévere, delicioso. Muy bien, ya vimos la vela de elección y coronación de las nuevas reinas nacionales del bambuco y pudimos darnos cuenta de la señorita Tolima Barranquilla que en esta oportunidad nos acompaña, ya como virreina nacional, pero como nos gusta por supuesto, y vamos a aprovechar que tenemos a una barranquillera aquí en la casa de NTV, vamos a bailar, tururú. ¿Qué vamos a bailar? A ver, ¡Chemapalé! Mira que me pasó algo chistoso con Evelyn, la niña que trajo corona, porque ella me decía, no, sí, Barranquilla bailó Chemapalé, entonces yo decía, Chemapalé, yo, Evelyn, pero ven acá, él no se llama Chemapalé, se llama Mapalé, sino que en la costa hay un artista famoso que se llama Checo Acosta y él sacó una canción, ese es el Chemapalé, y le decía, ay, yo juraba que se llamaba Chemapalé, pero bueno, vamos a empezar con la cumbia, vamos a hacer un intercambio aquí cultural, entonces, la cumbia, contrario a lo que piensa la gente, se baila muy despacio, muy cadencioso, entre menos bajas las caderas, mejor lo estás haciendo, entonces, despacito, entonces las manos en la cintura, y, sí, con el puñito, se supone que aquí vamos, y vamos despacito, la vuelta, cuello arriba, arriba, eso, subimos las manos, despacito, wow, Dios mío, estas mujeres están perfectas para ir al reinado nacional, de la cumbia, ah, bueno, ah, bueno, que los dos están así, bien, sobresalen a calenteras, bravo, bien, ya, ¿qué tal?, ya pueden estar una cumbiamba en la batalla de flores, ahí en el carnaval de Barranquilla, ay, reina, nueve, nueve, las dos nueve, las dos nueve para pelear, porque ella siempre dice que nunca puede bailar bien, ¿en serio?, pero yo te vi bailando súper bien, pero yo soy bailarina de folclore, entonces me ponen a bailar folclore, y yo le bailo lo que sea, de una, pero me ponen a bailar reggaetón, y como que ajá, como que no, como que ajá, ya me está pegando, si ve, como que ajá, si ve lo que yo digo, te sale una que ya se le pegó, ya se le pegó, y aparte a mí me encanta también el acento así, total, osteño, me gusta, me gusta, qué reina, qué tal si nos vamos ahora con Che Mapalé, claro que sí, bueno, vamos con el Mapalé de Che Mapalé, pero adelánteme, adelántemelo, ahí viene, para que lo vaya a la tería, el niño de Barranquilla, Tiene el carnaval de arranquilla Adelantale un poquito para que llegue el mapaleo Aquí, Camila, Camila está que se baila solita el mapaleo A mí me encanta, a mí me encanta Ella es una bailarina de muchísimo tiempo también ¿No puede ser bailarina? No, yo soy bailadora, bailarina no Vamos, Juanes, Juanes ¿Cómo es? El hizo Entonces vamos Uno, dos, uno Y con la palma a todo el mundo Ven, ven, grítate Y baila en cheza Y las caídas Y la palma a todo el mundo Lleva 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 a todo el mundo ¡Bravo! No, definitivamente aquí la... La gente opita también tiene sabor Tomamos un respiro, reina Yo les quiero contar que definitivamente bailamos mapaleo Pasamos delicioso Camila, ay, primera vez que la veo cansada Eso me gusta Eso me gusta, la cansamos de reina Porque definitivamente no podemos cansarla La cansamos, sí señora Pero como nos puede reina No, espectacular De verdad que estoy gratamente sorprendida Que allá se pueden ir conmigo Para el carnaval de Barranquilla Y se montan allá en la carroza Y pasan por Barranquilleras fácilmente Nosotras nos ponemos bravas por eso ¿Cierto Camila? Que nos den permiso más para trabajar Y ahí sí Que nos ayudan a conseguir el permiso Sí, trabajamos por allá Hacemos un cubrimiento especial Del carnaval de Barranquilla Ya hay ejercicio Todo eso es que eso queda grabado Así es Hay constancia Ya empezamos a ultimar detalles Yo a las 9 y 6 de la mañana Definitivamente disfrutamos con Yasely Muchísimas gracias Por compartir este espacio con nosotros Y bueno, dejamos cámaras y televidentes Para que te puedas despedir de ellos Y darles agradecimiento especial Por ese acompañamiento En este certamen nacional Gracias Ya me voy yo Me voy hoy en la noche En Eiva no me quería dejar ir Sandrita, mi chaperona No me quería dejar ir Y no, de verdad que yo me voy Siendo otra persona definitivamente En este tipo de eventos De escenarios Uno cambia completamente Porque vive cosas Completamente nuevas Y me llevo Llego a Barranquilla Cargada de mucho amor De gente nueva Que no me conoce Pero que me decía Y me decía en la cara Te quiero mucho Eres hermosa Eres talentosa Esas cosas buenas Que a veces uno no Desconoce Que cuenta con esas cualidades Y que una persona Externa te lo diga Realmente vale mucho Me llevo el calor De la gente opita Ese sentido de pertenencia Que tienen hacia sus fiestas Y lo recargo en cada entrevista Porque me parece increíble Esa admiración Que tienen ellos Hacia sus fiestas Sanpedrinas Esa admiración Que tienen hacia Todas esas reinas Que venimos a representar Las diferentes culturas De nuestras regiones De nuestros departamentos Me voy feliz Cargada de muchísimo amor Gracias a todos ustedes Que estuvieron en este Paso a paso De lo que fue El reinado nacional Del bambuco En su versión número 58 Gracias a ustedes Por este espacio Por difundir De una u otra manera El folclore Les mando un beso Y lo llevo en mi corazón Yailin Cabrera Señorita Barranquilla Y mi reina nacional Del bambuco Del año 2018 Gracias Muy bien Yailin Muchísimas gracias Gracias comunitario Ay tan chévere Chicas ¿Qué les parece? Y bueno Nos despedimos con Yailin Muchísimas gracias Por acompañarnos Y nos vamos A una pequeña pausa comercial Y ya regresamos Con mucho más En esto que es Entérate Y más reinas No se despeguen Más reinas Más reinas